Muy buenos días, que tal estáis? Espero que os encontréis muy bien y hoy os traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca al fin de la fecha de estreno de la cuarta temporada de Danmachi Sé chicos que lleváis muchísimo tiempo esperando esto, de hecho desde que finalizó diría yo creo que la tercera Por lo cual aquí traigo la noticia que tanto estabais esperando, por lo cual muy atentos a este vídeo para salir con toda la información que hay hasta el momento También chicos quiero deciros de que recomiendo un montón que os paséis por la página de megautanku.com que es mi tienda favorita de figuras de animes Donde compro todas las mías y os recomiendo un montón que lo hagáis a través de este porque tiene precios increíbles y sobre todo una increíble asistencia Y claramente si compráis juegos chicos obviamente hacedlo a través de instagaming pero sobre todo usando mi link que también dejaré abajo el link en la descripción Y como no chicos suscríbete al canal y activa la campanita para tener todos los días nuevos vídeos de animes o por lo menos noticias de este Por ello si os parece una vez dicho esto vamos a empezar con este increíble vídeo de la cuarta temporada de Danmachi El caso chicos es que como bien sabemos no hace mucho tiempo subí un vídeo porque sabíamos de que este año se iba a escenar la nueva temporada de este increíble anime El caso es que claramente grabé un vídeo porque había muchas personas que estaban dudando bastante de cuando podría venir Ya que avanzaba el tiempo y no decía nada ya que la cuarta temporada se confirmó hace bastante tiempo Por ese motivo no entendíamos del todo por qué tardaba tanto en decir la fecha de estrenos como por ejemplo lo que hizo también Tatenoyusa Nos dejó en el aire durante muchísimo tiempo pero afortunadamente chicos ya ha llegado el día de este y tengo que deciros de que no habrá que esperar para nada mucho tiempo De hecho ahora como bien sabemos está por comenzar la temporada de primavera que es la de abril y claramente en esta era imposible que se estrenara porque sería ir demasiado precipitado Entonces sabemos de que va a ser la próxima temporada que es decir la de verano que es la de julio de 2022 La cual tendrá el increíble anime de Danmachi en estreno Por ese motivo chicos no hay que esperar mucho simplemente la temporada que está por venir ahora que no es que sea poca la verdad es una verdadera locura de temporada Y pues este anime se sumará a la temporada de verano que ya van cayendo confirmaciones para esta como tenemos Kanuyo, Karishimasu y Danmachi y otros animes Porque este año de verdad está siendo muy fuerte hemos empezado la de invierno muy fuerte viene primavera para reventar y bueno Esperaos que ahora viene la de verano que encima ahora sabemos que va a contar con la de Danmachi Así que chicos pues esta ha sido la increíble noticia que tanto tiempo hemos estado esperando Por lo cual ahora que sí que sabemos que se va a estar en tal fecha habrá claramente mucha más publicidad Y sobre todo van a traer más información que a todos nos encantaría saber Por ese motivo yo estaré muy atento a cualquier nueva cosa que digan de la cuarta temporada de Danmachi o de Ovas O cualquier otra cosa que pueda traer acerca de este increíble anime Y sobre todo también chicos estaré al tanto de muchísimos otros animes Por ese motivo muy atentos porque esta semana se vienen vídeos espectaculares de animes Que seguramente tengáis muchas ganas de saber más información acerca de estos Pero ya recordad suscribirte al canal y activar la campanita y así tendrás todos los días nuevos vídeos de anime Chicos estaré al tanto de cuando dicen la fecha exacta del estreno de la de Danmachi Para traeros todo al instante Un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego